escucha activa barreras y errores en la comunicación cuál es la importancia de la escucha activa en los negocios lo vamos a descubrir en este vídeo acompáñame por favor el objetivo de esto será conocer cuál es la importancia de la escucha activa en los negocios pero también nuestra meta será describir esa importancia de la escucha activa en los negocios para que al final tengamos esa competencia de identificar la importancia de la escucha activa en los negocios acompáñame por favor en este proceso cuál es la importancia de la escucha activa en los negocios bueno la escucha activa es esencial en los negocios ya que nos va a permitir establecer una comunicación efectiva, fluida y entre las partes involucradas en una negociación, reunión o conversación y que se va a volver trascendente indudablemente es un proceso vital, imperativo y que intervienen algunos factores de los cuales intervienen con una categoría de importancia supra o pro déjeme compartir alguno de ellos por ejemplo el primero mejora la comprensión la escucha activa ayuda a comprender mejor los puntos de vista de las personas con las cuales estamos interactuando esto permite entender sus necesidades y sus expectativas lo cual es fundamental para la toma de decisiones efectivas en los negocios el segundo no menos importante es que fomenta la confianza escuchar activamente a alguien demuestra interés y respeto por su opinión lo que a su vez va a fomentar la confianza y el vínculo entre las partes involucradas en el negocio el tercer elemento es que identifica los problemas lo cual se vuelve crucial la escucha activa ayuda a identificar los problemas y oportunidades de mejora al prestar atención a las preocupaciones y comentarios de los clientes empleados, socios de negocios y todos aquellos que participan se pueden detectar los posibles fallos en el servicio o áreas de mejora para el negocio indudablemente el proceso de evitar malos entendidos está también dentro de estos procesos y de estos elementos importantes el evitar los malos entendidos es parte de esa escucha activa es que la escucha activa nos va a permitir clarificar las ideas y evitar los malos entendidos cuando se escucha atentamente a alguien se tiene una idea más clara de lo que esa persona quiere decir y se pueden aclarar dudas o confusiones y en última instancia mire que interesante fomenta la creatividad al escuchar activamente a los demás se pueden obtener nuevas ideas y perspectivas de fomentar la creatividad y la innovación en los negocios es importante la escucha activa en los negocios por lo cual es crucial tener en alto el proceso de la escucha activa que gusto el poder saludarles a través de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!